de las figuras más polémicas es Luis Miguel. Este 2020 ha dado muchísimo de qué hablar, desde dejarse ver en Acapulco, con quien parece ser su nueva conquista, vendió su yate por falta de dinero, quiere demandar a la plataforma que va a transmitir su segunda temporada, y por supuesto la polémica de su mamá, que aún sigue viva, eso dicen, pues ha dado mucho de qué hablar, así que con calma no se preocupen. No se preocupen, ya llegué, pero vamos a poner sobre la mesa el tema de Luis Miguel. Bienvenido, Max. A ver, tú, de Argentina, la nueva novia de Luis Miguel, se llama Mercedes, sabemos qué es de Argentina, ¿qué sabes de esta nueva historia de amor? Así es, es Argentina, de una ciudad que se llama Misiones, pero hace unos años se fue porque no tuvo éxito, esa es la verdad, en Argentina, emigró a Miami, ahí conoció a Luis Miguel. Pero éxito en qué, o sea, ¿qué hace Mercedes? En Mercedes tiene aparentemente una... Luis Miguel que conquista a la mujer que voltea a ver, independientemente de su talento. No, pero él tiene, tú me platicabas fuera del aire que hay un secreto, sobre todo de cama. Así es, porque estuvo mucho en Argentina y ha salido con diferentes chicas de Argentina, muchas de las cuales... El tamaño sí importa... ...del mundo del espectáculo. Mirá, hay una chava que estuvo con él que me dio un dato muy preciso. A ver, pues... ¿Con centímetro? Dice... Con centímetro en mano. Con regla en mano. Con regla en mano. Dice que viene muy bien, pero que tiene una característica que la enloqueció a ella y a todas las que han estado con él. ¿Qué es? ¿Cuál? Dicen que les hace como una especie de sexo tántrico y que tiene un nivel de duración que no es normal. Con la pastillita. Pero además te voy a decir algo. Sin pastillita. Algo que dicen que tiene Luis Miguel es sumamente caballero. O sea, te conquista por la forma en la que te habla, por los detalles que tiene, no solamente materiales, sino la manera. Dicen también que tiene un lado... Como cuando a Ninel le dijo ya gracias, ya gracias. ¿Ya terminaste? Exacto. O sea, también tiene ese lado, pero para conquistar, dicen que pocos como Luis Miguel. O sea, es un Christian Grey real. Podríamos decirlo así. Ese es otro nombre que también ha estado mucho en Argentina, Christian Castro. Ha estado también con gente de Argentina, con mujeres, y dicen todo lo contrario. ¡Ah, caray! O sea, que es verdad. Menique y Precocillo. ¡Órale! Precó, precó. No, rapidito, rapidito parece que es la cosa. Así que tenemos como el día y la noche, hay una rivalidad hasta en ese aspecto. Y es verdad. Meni es la mamá. La mamá de Luis Miguel, ¿sí es esta Honorina Montes, esta persona en situación de calle que aseguran las primas que es Marcela Basteri? No, miren, yo estoy en contacto con la familia de Honorina Montes, que son de un pueblo de Vimenes, es una persona que tenía problemas psiquiátricos, pero que podía rehacer su vida, hasta que un día aparentemente se metió en una secta y desapareció de España. La madre la buscó durante años, hasta que, ustedes saben que después de determinado plazo, la justicia declara a la persona desaparecida muerta. Se le hacían misas en su pueblo y demás, y ven años después las imágenes de Argentina de una mendiga y reconocen a Honorina Montes. Pero las primas lejanas de Luis Miguel están convencidas, por decirlo de alguna manera, yo creo que de todas maneras saben cuál es la verdad, de que esa mujer es Marcela Basteri, a la cual llaman además raramente tía, y en realidad sería como una prima lejana, porque era como prima lejana ya del padre de ellas. Sí, ellas nada más quieren como entrar al chisme, y que les paguen, y que les paguen, y aparecer en programas. Que ya se llaman bolos, me dijiste. Exacto, el tema es que no, yo creo que no toman cuenta del dolor que se le genera, porque estamos hablando de la desaparición de una madre, en este caso de la madre de Luis Miguel, pero, o sea, ¿quién no va a querer encontrar a su mamá? La buscó incansablemente. Hugo López, que en su momento era manager de Luis Miguel, gastó junto con Luis Miguel fortunas en buscar a la mamá de Luis Miguel, y la mamá de Luis Miguel nunca apareció, la mamá de Luis Miguel, lamentablemente... Acuérdate que en la serie cierra cuando le entregan el sobre de toda esa investigación, y que seguramente en esta segunda temporada veremos qué es lo que trae ese sobre, ¿no? El resultado. Y yo sigo diciendo que nosotros creemos que él no sabe dónde está, pero claro que sabe, con el dinero y el poder y los conectes que logró Luis Miguel, yo estoy segura que él sabe qué fue lo que pasó, que por eso puso y retrató a su padre en esta serie como lo hizo, porque ese rencor le ha durado siempre. Sí, sí, sabe lo que sucedió, sabe lo que sucedió, y yo no sé si ustedes saben que la mamá de Luis Miguel es italiana, con una vida muy triste porque quedó huérfana, el papá emigró a Argentina para buscar nuevos horizontes, y ella años después, solita, casi preadolescente, viaja en un barco hasta Argentina una vez que el padre se había estabilizado. Fue una mujer que estuvo asignada desde su nacimiento por la desgracia y el dolor. Y cómo termina la historia, ¿no? Encontrando un amor que la hace sufrir y que la hace desaparecer. Esa es la realidad. Oye, Maxi, de este rumor que Luis Miguel va a abrir una propia marca de ropa, de joyería, y que ya registró el nombre en Argentina, precisamente, ¿es verdad? Sí, se habla, se habla de que eso va a suceder como para ampliar un poco. Ustedes saben que él tuvo problemas económicos, de hecho, tuvo que vender en su momento su barco y demás. Y un grupo de amigos, un grupo de amigos en el cual entre ellos estaba, está Miguel Alemán, conformaron la productora para sacar de alguna manera la serie, sacar de alguna manera adelante a su amigo que estaba pasando por una situación económica compleja. Hay algo que la prensa en el mundo fue muy cruel, en Argentina fue también un tema que se tocó. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos años se habla, se hablaba de que él había tenido que suspender unos shows porque no estaba bien de salud y lo trataban de relacionar con otro tipo de situaciones. La realidad de esa suspensión en esa gira que él hizo fue que en esa etapa le estaba contando la historia de su vida al escritor. Y les voy a decir algo. Luis Miguel cuenta que el papá lo drogaba, salió en la serie, pero que no era efedrina, que era otra sustancia. Pero a los productores le pareció tan fuerte que prefirieron ponerle efedrina. Pero tú dices, o sea, que esos conciertos que yo fui a tres, de los cuales los interrumpía horriblemente, la verdad, ¿era a causa de esta tristeza por estar contando su historia? Estuvo muy, le hizo, internamente le hizo muy mal porque tuvo que remover una infancia. Él fue un niño maltratado, o sea, tanto que se cuestiona. Él no quiere tener vínculos con la prensa de alguna manera porque resguarda mucho su vida privada. Pero estamos hablando de un niño que fue explotado, maltratado, física y psicológicamente. Que el padre le ha llegado a dar sustancias para que su cuerpito en esa edad resista para todo lo que tenía que hacer. Había momentos donde tenía que estudiar, tenía que grabar una película y tenía que ir a cantar. Pero les quiero dar una primicia para Sal el Sol. A ver. Venga. Piqui le contó a una amiga argentina que está en Miami que tiene muchas ganas de ser madre y que ese padre sea Luis Miguel. Ay, pero si no les hace caso. Recomendamos. No, 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 no lo recomendamos. O sea, ella podrá tener muchas ganas, pero yo siempre he dicho que le pregunten a la ex y si fuera con Araceli, con Estefany Salas, Luis Miguel es mal padre porque lo hemos visto. Porque abandona a sus hijos, no ve a sus hijos y tampoco creo que él quiera tener más hijos. Pero tampoco lo podemos juzgar porque tuvo una infancia en la que tampoco recibió el cariño de padres. No hay que repetir los errores. No hay que repetir patrones. Sin embargo, tampoco sabemos si ha tenido una ayuda para poderlo superar porque parece súper mal. No, aparentemente no. Aparentemente no. Pero bueno, la gente también cambia. Seguramente está en otra etapa de su vida, que tiene 50 años. Quizás está en la segunda mitad de la vida. Hay gente que no cambia. Hay gente que no cambia. Ahora, él pasó con una crisis económica para un artista de su talla. Debe ser dolorosísimo no poder pagar ni en la televisión por cable. Vender tu carro, que significaba tanto para ti el yate. Pero todos hablan de algo, ¿eh? Que es muy buena persona y nunca se escuchó que él haya maltratado a una mujer. Buscó a esa mamá incansablemente y tenemos que decir la verdad, hay mucha gente que tiene su mamá y la ignora. Y hay diferentes... Porque esa imagen donde le da el micrófonazo también dio la vuelta. Y hay diferentes tipos de maltratos porque el hecho de ese mito que existe de que a sus parejas las hace firmar un contrato para que no hablen precisamente de su vida. Esto también es un tipo de maltrato psicológico, ¿no? Es mito. ¿Dónde están esos contratos? No, no hay pruebas hasta el momento. Pero por algo nadie habla. Pero ninguna mujer habla la realidad de una vida junto a Luis Miguel. Yo te puedo asegurar que tiempo después de vivir situaciones así, la gente habla. Yo tengo la prueba fiel de otras personas que han pasado por situaciones de violencia, de maltrato psicológico y físico y años después hablaron. Las víctimas, las víctimas... Yo quiero dejar un mensaje con esto. Las víctimas, para cerrar, si me lo permiten, las víctimas no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden. Entonces, muchas veces... No, pero no estamos diciendo que Luis Miguel las lastimó. O sea, nada más se refería a firmar un contrato. No, bueno, pero están hablando de una especie de maltrato que puede ser psicológico, ¿no? Porque si te están de alguna manera obligando a firmar un contrato para guardar un silencio que quizás tú no quieres. Eso sí las engorda, ¿eh? Porque Mariah Carey... Sí, o sea, les da tan buena vida. ¡Ay, no estuve con Luis Miguel! Perdón. Ese también es otro maltrato. No, no, no. Les da buena vida de que las llevas, cena, vinito... Ya me cachaste, Anita, que estuve con Luis Miguel. Pues las consiente, Anita, les da carne todos los días. Sí, claro. Todas quedan como encantadas, o sea... Sí, claro. Las termina dejando y todas quedan como así, esperando. Bueno, no, Mariah sí sufrió crisis. ¿Quién? Mariah Carey. Qué bueno, nos acostumbramos rápido. Y a todo nivel, por lo que me han contado. Muchísimas gracias, Max. Un placer estar con ustedes. Saludos, Argentina.